La posición, la posición, cuál es la técnica de la mano izquierda para tocar un patrón en modo mayor, entonces cuál se utiliza, por ejemplo en Do, estado fundamental, cuál sería Do, luego Sol, ¿con qué dedo? Dedo 3, y Do, la octava, eso es lo básico, lo más recomendable, así, esa es la digitación, siempre uno utiliza el dedo índice, el 3, ¿cómo es la digitación en el bajo? Puede ser 3-4, o puede ser 4-4. ¿Puede ser qué? 4-4. 4-4, o 3-4, o 3-4. Esa es la digitación, o sea, bueno, entonces hablemos otra vez de digitación, dedo índice equivale a 1, 1, dedo medio, 3, no, 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 ¿cómo se llama? 2, el 2, si, 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 medio 2, anular 3, veñique 4, correcto, entonces la posición sería en este caso, 1, 3, 4, 4, o 1, 4, 4, o 1, 4, 4, pero la más usada es 1, yo de pronto la aplico 4-4 por la costumbre en el Baby, ah, ya, 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 pero ambas son válidas, pero sí, claro, ya, bueno, listo, entonces vamos a tocar eso, entonces vamos a hacer lo que llaman bajo cerrado, o sea, bajo cerrado sería, como si fuera la clave 3, por ahora, ¿sí? 1, a 2, 2, 1, 2, 3, y... Ahora vamos a hacer bajo abierto, ¿no? O sea, ¿cómo le llaman a eso? ¿Cómo se llama esa técnica? No, no sé. Yo la he conocido ahí que bajo abierto, no sé, esos son términos a cero que yo siempre escuché de bajista, pero yo no sé, si cada uno tiene esa jerga así, en común, bueno, eso, eso, ahí está bien, ¿listo? Lo mismo, ¿no? 1, 2, 3, y... Bueno, ¿qué otra nota del acorde mayor se utiliza? ¿La tercera? ¿Se utiliza a veces el mi? O solamente la fundamental, la quinta y la octava. Se puede hacer también un canto, ¿no? Bueno, ¿algo más? Ahí, ¿qué tal? Prácticamente lo mismo que está haciendo el piano, ¿no? Vamos a hacer la rítmica, ¿no? 1, 2, 3, y... Ok, entonces... Ah, bien, bien. Ahora bien, ahora paremos ahí, entonces, vamos a la mano derecha. ¿Cuál es la técnica? O sea, no, ya no es el dedo gordo, sino, ¿qué es lo que se utiliza? El índice y medio. Esos son los dos, ¿no? El 3 casi no se utiliza. También se usa, pero no mucho, no es tan frecuente. Entonces, ¿cuál es la técnica? O sea, ¿cuál es la posición, digamos? En mi caso, yo uso yema, por un color oscuro, oscuro y más pesado, con más cuerpo. ¿Pero qué es yema? Yema, menos uña, eso es con uña, yema, da ese color oscuro. Y es más fuerte, tiene más cuerpo. Sin ser, sin ser más rígido. ¿Eso al principio se, 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 el dedo se va, saca polla ahí o...? Pues sí, normalmente se caerá la piel. Ya, 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 bueno. Pero bueno, aquí todavía se me está cayendo. Bueno, entonces, bueno, entonces... Es que, con esto logra uno mucho, una gama de colores. Ah, bueno, sí. De colores, dependiendo como digite. Puede ser brillante. Puede ser oscuro. También depende de donde lo toque yo acá. Sí, sí. Hacia el puente. Sí. Es un sonido más rígido. Con menos cuerpo, pero más rígido. Acá se hace más oscuro. Ajá. Bueno. No sé si se alcance a notar ahí. Sí, 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 sí. Está bien. Bueno, bien. Ahora hablemos de los patrones, ¿no? Digamos de lo que llaman la salsa, lo que sea, bueno. Hablemos de ese que se utiliza para... Para el... En do mayor, ¿no? Vamos a utilizar por ahora puro do. Entonces vamos a hacer... Ah, esa es otra disposición, otra... Sí. ¿Lo quieres con el mismo? Bueno, hagámoslo por ahí y lo hacemos en el otro. Son variaciones, realmente. Ahora, ¿ahí qué estamos haciendo? Do, Do, Son, Do, Octava, No. Octava, ¿no? Do, 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 Sol, Pim, Pim. ¿También puede ser negra? También. Y acá, abajo, mañana. Bueno. Por ejemplo, en Cali, para changuera, se utiliza eso. Eso, sí. ahí pasamos a la dominante en inversión correcto ahí hacemos eso es lo que más se utiliza ahora eso también se puede utilizar la quinta del bajo pero abajo por ejemplo en la tónica y la posición es demasiado muy recomendable ahora que los bajos de cinco cuerdas usan muchos de las y pero ahí también estamos usando la dominante en inversión